Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos, muchas gracias por venir. Aquí estoy con Carlos Carvajal, el padre de la Chacarera. Somos amigos de hace 52 años. Amigos de gente, amigos de cinco estrellas somos nosotros. Tenemos la misma edad, tenemos 69 años porque hemos nacido en el año 29. Y tenemos orden de no morir.